Había un cambio de look, pero puntual para el tema de Locobox, el primer single del segundo DT, que es un traje a un tipo Ganstas años 20, pero ha sido puntual para esa coreografía porque requería de mucha facilidad de movimiento y que esos trajes nos lo daban, pero el resto del vestuario es una revolución del que teníamos antes, quizá no tan barroco ni tan recargado en la primera etapa del grupo, pero sigue siendo lo mismo, ha cambiado evolucionando, pero